estrenan serie infantil en el marco del mes de la herencia hispana guau supermarque presenta los niños latinos representan más de una cuarta parte de la población infantil en todos los eeuu vivir entre dos mundos el latino y el anglosa home es algo muy normal para ellos pero muy pocas veces esta realidad es reflejada en los medios que consumen a propósito de esto se estrenó la serie de roses rules en una reconocida cadena infantil conversamos con su productora y nos tiene los detalles jen hammer se inspiró en cómo sus hijos brindaban explicaciones muy creativas con eso en mente ya hizo empezó el concepto de roses rules y decidieron junto con pbs tomar la oportunidad de hacer este personaje un personaje de diverso un personaje de una minoría y jen tiene un tío que es mexicano que está casado con su tía que es americana y ella tuvo mucha experiencia a través de sus desde con esta familia y sus primos de tener una digamos estar expuesta a una familia bilingüe y decidieron en ese momento hacer que rosy tuviera esa identidad latina específicamente a mexicano americana entonces rosy que se llama su nombre completo es rosy fuentes viene de la familia fuentes que es una familia bicultural y mixta las aventuras de rosy con su familia harán que muchos niños de familias hispanas se identifiquen con sus estilos de vidas hacen que los niños sientan curiosidad del mundo que los rodea y esas pequeñas diferencias que los hacen ser únicos en familias bilingües esta serie de pbs kids se estrenó el 3 de octubre y está dirigida para niños de edades entre 3 y 6 años una cosa muy importante para nuestra comunidad latina sobre todo en el mes de la herencia hispana es celebrar el bilingüismo no para nosotros en la serie también fue muy importante presentar una familia bilingüe no solo mixta con un mamá la mamá de un lado y el papá del otro lado sino una familia que de verdad se desempeñara de forma bilingüe porque porque esa es la realidad en muchas familias latinas en los eeuu y queremos promover el bilingüismo porque porque para mí él como productora y como madre de dos hijos el bilingüismo es un superpoder no porque cuando uno es bilingüe no sólo hablas dos idiomas sino que además el crecer en un ambiente bilingüe hacia los niños y las niñas pensadores más flexibles mejores para resolver problemas y a la larga también impacta su desarrollo académico por lo que desean promover con la serie el orgullo de ser bilingüe destaca que la serie tiene frases muy latinas divertidas que le repiten en los episodios y que los niños pueden aprender los personajes entre ellos la abuela de rosy que está en méxico y tiene una vida social activa siempre que hacen videollamadas juntas comparten así como lo hacen muchas familias para poder acercar a sus parientes si desea ofrecerles a sus hijos este tipo de programación busquen el canal pv skits incluso en youtube para progreso hispano news adriana enríquez guau super market presentó